Bien, señores, vámonos al tema. Karilin Chabebe es oficialmente la candidata de Fuerza del Pueblo para la Alcaldía de San Francisco de Macorís. El Comité Provincial Duarte y Municipal del Partido Fuerza del Pueblo presentó de manera oficial a la joven política Karilin Chabebe como su candidata a la Alcaldía del Municipio de San Francisco de Macorís. Karilin Chabebe, actual regidora del Partido Revolucionario Dominicano PRD expresó su agradecimiento por el respaldo recibido y se puso a disposición de toda la dirigencia del Partido Fuerza del Pueblo para trabajar juntos en busca de la victoria. La candidata hizo hincapié en la importancia de la alianza política que incluye además al Partido de la Liberación Dominicana PLD y afirmó que esta unión busca rescatar el cabildo local trabajando de manera conjunta y enfocada en el bienestar de la comunidad. El acto contó con la presencia de importantes figuras de la Fuerza del Pueblo como en Manuel Trinidad quien aspira a la posición de diputado así como Mildred Sánchez quien aspira a la misma posición. Además estuvieron Juan José Rosario, su hijo Juan Manuel Rafael Díaz quien aspira regidor y otros destacados dirigentes todos unidos en apoyo a la candidatura de Karilín Chávez. Esa es la información. Ahí está. Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Cree usted que Karilín Chávez, la candidata a la alcaldía de San Francisco de Macorís por la coalición PRM... No, PRM no, PRD, PLD y Fuerza del Pueblo tienen buenas posibilidades de ganar las próximas elecciones? Hay que arreglar la pregunta. Dice PRM, PLD y FP. Es PRD, Partido Revolucionario Dominicano. Así que arreglenla porque eso podría crear una confusión importante en la gente. Realmente hay un error. Pero bueno, la alianza es el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Así es que esa es la pregunta. Vamos a ver si en el camino, bueno, en el camino le vamos a leer su respuesta, su opinión con relación a esta pregunta. Carolina. Muy bien. Recordemos que hace unas semanas, alrededor de dos meses, un mes, se hablaba de la unificación de algunas fuerzas importantes del país en la llamada Alianza Opositora para el Rescate de RD. Entre estas agrupaciones, como cita la información, que son básicamente lo que hasta el momento están unidos en oposición, Fuerza del Pueblo, PLD y PRD. Dentro de estos acuerdos o dentro de esta alianza opositora, se entiende que se van a desprender situaciones o iniciativas o conformaciones como esta, en el caso de San Francisco de Macorís, una candidata del Partido Blanco, del PRD, Partido Revolucionario Dominicano, Fuerza del Pueblo y el PLD, que estará Carolina Chabebe como representante en San Francisco y candidata a la alcaldía por estas organizaciones. Siempre me llamó la atención, desde que vi la información, amado amigos televidentes, que el PLD, una organización de tanta importancia, aunque ahora no esté en su mejor momento, que haya decaído mucho por todo lo que sabemos y no vamos a entrar en detalle. La Fuerza del Pueblo también, un partido con un nivel de crecimiento importante, con futuro podríamos decir en algunos aspectos elegibles, tanto a nivel nacional como en algunas ciudades, a nivel legislativo, de alcaldía no sé, pero en las regidurías podrían ocupar posiciones. Y que dentro de esta alianza, dentro de estos acuerdos en San Francisco de Macorís, eligieran, no porque no tenga las condiciones, ni porque no tenga la capacidad, no tiene nada que ver con lo que propiamente se supone que debe de hacer un candidato o lo que haría un alcalde, sino a nivel de figura política, entendiendo yo que en el PLD y en la misma fuerza podrían encontrar políticos de larga data, con más peso, con más peso político, con mayores años de trascendencia, de trabajos, quizás con una estructura más afianzada, o sea, un sinnúmero de cosas que le hubieran dado tal vez más impacto a este frente opositor o a esta alianza opositora para ir a la alcaldía de San Francisco de Macorís. No estoy diciendo que la candidata que está no tenga la posibilidad o capacidad de hacer el trabajo que tengo que hacer. Me refiero al ruedo político, a la experiencia, a los años, a la gente conocer, por ejemplo, podríamos nosotros citar algunos. Yo voy a hacer la pregunta acá. Ahí está Miledy Núñez. ¿Qué se dio, por ejemplo, que Miledy Núñez no pudo ser la aspirante a la alcaldía de San Francisco de Macorís? Bueno, se dio la alianza, porque la alianza lo que hizo fue que reservó por provincia los candidatos. Pero es la elección del candidato dentro de esa alianza, dentro de esa alianza, es la elección de la persona. No, es que no fue una alianza libre. Ya, eso es otra cosa, pero entonces... La alianza fue, nos vamos a repartir los cargos en los diferentes lugares del país, y cada partido asumió una provincia o dos, tres o cuatro. Lo que no quería decirlo acá, que lo voy a decir. Pero ese partido eligió a su gente, la mayoría sin encuesta, es lo que tengo entendido, sin encuesta y sin ninguna actividad electiva, convención, encuesta... Pero bien, entonces, ¿cuál es la búsqueda de los partidos en los procesos? Bueno, los partidos buscan ganar, por supuesto. Entonces, no tiene sentido cuando dentro de esos acuerdos o alianzas o de elecciones que hacen entre la cúpula, los comités, la persona que se elija tal vez no tenga un nivel de garantía para llegar, en este caso, a la alcaldía. A eso es básicamente a qué me refiero. Entonces, ante todo esto, puedo seguir mencionando el mismo señor Yanguela, que me parece que hubiera sido una persona de peso para ir en representación de esa alianza opositora. Pero dentro de esos acuerdos, evidentemente, se debía de elegir una persona del PRD. En este caso, fue a la joven Karilín. Debemos de decirlo acá. O sea, no van a ganar. Y no solo porque sea Karilín, de hecho, por todo lo que vienen arrastrando estos partidos políticos, pero la figura política tiene un peso importante. Gracias, Carolina. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días, Yerian. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente. Siempre nos queden vivos a través de Telenor Canal 10. Aquí estamos. Adelante con el tema. Bueno, es interesante. La situación de los partidos políticos, esa es la democracia. Qué bueno que gente joven esté aspirando a los cargos. Ojalá el debate sea de ideas. Ojalá ahora tengamos en San Francisco de Macorís un debate de propuestas para ver quién de los candidatos a la alcaldía tiene la mejor propuesta en beneficio del municipio. Creo que por ahí, o por ahí me voy a enfocar, porque yo todavía no tengo números. Todavía no se han medido a ambos candidatos, que me imagino que en noviembre, porque todavía en octubre es muy temprano. Me imagino que en noviembre, ya estando todo definido, se puede perfectamente medir, y en diciembre también para ver más o menos por dónde andan los números. No es cierto que los partidos políticos, independientemente de que los partidos que están en el poder, siempre llevan ventaja. En el caso, por ejemplo, del exalcalde Alex Tía, tiene una ventaja importante, porque fue alcalde, se hizo un buen trabajo. El PRM está ahora en su momento, está en su mejor momento, el PRM. Sin embargo, hay que recordar las estructuras, porque el que sabe de política, cuando los políticos que me están viendo saben a lo que yo me refiero, hay que saber de las estructuras, cómo están las estructuras, porque hay estructuras que te dicen, yo no voy a apoyar a fulano, y no lo apoyan. Y esas estructuras no te llevan gente a votar. Y así es como se maneja la política. El que se cree que por carita bonita, por ejemplo, va a ganar una elección, se equivocó. Tú tienes que llevar a la gente a votar, porque la gente no sale normalmente. Sale quizá un 10%, sale a votar de manera espontánea. Déjame ir a votar por conciencia. El otro 90% hay que buscarlo a su casa y llevarlo. Y ustedes saben lo que eso significa. Y mira, que yo no tengo con quien me cuide la muchacha, y hay que dejarle a la gente cuidando a la muchacha. Que mira, que yo no... ¿Para dos o trescientos pesos? Sí, mira, que yo no hubiera puesto nada ahí en la cocina, y hay que dejarle o ponerle algo en la cocina. Y así es esa vida de la política en la República Dominicana. No sé si en otros países se manejará igual. Pero, qué bueno que haya gente aspirando, qué bueno que haya gente joven aspirando. Ojalá otros jóvenes se motiven a aspirar y que el debate sea de idea y no personal. Y espero que así sea. Muy bien, buenos días, Francis. Buenos días, amado. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Adelante con el tema. Bueno. Interesante el escenario que se abren partidos tradicionales con una figura joven. Y a Karilín la felicitamos porque ha logrado que la elijan. Pero aquí hay un ingrediente interesante, que ella es una delfín. Ella es la delfín de Luis Ernesto Camilo, quien compitiera anteriormente, internamente, y donde el mismo partido lo rechazó, quien era el que tenía el background político. Esa era la palabra exacta, amado, background. El background político lo tiene Luis Ernesto Camilo. Y es quien ha apostado a Karilín, la trajo a la regiduría, con una exhibición de vallas que solamente los presidentes, senadores y algunos diputados pueden tener. Y la clave es sin ideas, sin propuestas, solamente montado en una plataforma se ha logrado mucho. Le será fácil, ahora va a competir con uno que ya tiene experiencia. Y, de hecho, ahí está apostada, y esto es, sin los adornos que yo le pueda dar a Karilín, que la apreciamos mucho, una muchacha joven, pero tengo que hablar de política y de concienciación de la gente para el voto. ¿Qué me ofreces? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Es ahí donde vamos, entonces, al terreno, que hoy tenemos un presidente más joven en el Ecuador y fue montado en una plataforma y no se sabe cuál sería la idea. Ahora, su patrimonio familiar anda por los mil millones de dólares y el del propio anda por otros tantos millones de dólares, pero no ha dicho nada. se desconoce si podrá ser la transformación. Entonces, aquí en San Francisco, que tenemos una vida política interesante, no se trata, entonces, de un candidato con experiencia municipalista, más allá de la regiduría, porque administrar el dinero de lo público es al alcalde que corresponde. Las políticas, y yo siempre he dicho, y lo he enseñado aquí, porque eso es para mí enseñarle, porque muchos que están ahí sentados todavía hoy desconocen cuál es la estructura de un presupuesto municipal. Y quién sabe si se ponen a discutir, monto, por interés de un badén que quiere. Pero no así a definir si el dinero que tiene destinado esa comisión del alcalde para propiciar un presupuesto está focalizado en dar mantenimiento a los parques. En llevar un mantenimiento de inbornales, que las aglos pluviales y el trabajo del municipio vaya acorde con el trabajo que está haciendo el INDRI. Escúchame que te interrumpa, pero para eso no es que haya asesorio, porque, por ejemplo, si yo fuera alcalde, te buscaré inmediatamente como asesorio para que me explique todos los procesos, porque quizás no lo vas a ver todo. Pero la asesoría quedaría corta con un individuo que más que todo es político y está atendiendo presiones de los partidos porque hay que colocar compañeros, que hay que hacer obras, que hay que ir a darle apoyo a tal barrio. Ahí se te pierde, se te diluye. Primero hay que tener la capacidad de administrar y conocer a qué vienes al municipio. Pero felicidades a Karilín y hay disgusto en el PLD. Mi preocupación básicamente es... Hay dos cosas, hay en la política, hay mensajes que llegan. Si la alianza entre el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo era una alianza con un objetivo, ¿por qué cada organización política presentó a la candidata, a la única que han presentado? ¿Por qué lo presentaron de manera independiente? Eso no demuestra alianza, eso no demuestra unidad, eso no demuestra fortaleza. Ese es un error. Tú hablas mucho del diminuer. Sí. Hay que ver ese video, analizarlo. Y te lo voy a decir ahora. Karilín Chavebe no es la candidata, pero es la candidata. Es lo que se tiene. Ahora, no es la candidata por un asunto de experiencia para enfrentarse con un tipo como Alex, que es un manipulador, manipula a su favor los acontecimientos o empuja las circunstancias. No, 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 porque ahorita dicen que yo estoy diciendo, pero a mí me importa, imagínate. Lo interpretan de otra manera, la manipulación publicitaria, y de su imagen, y de sus informaciones. Yo no sé si la gente sabe cómo se hacen los anuncios de comida. Los anuncios de comida que se hacen, la comida que presentan no es comestible. Porque le echan tantas cosas que realmente no se puede comer. La idea es para hacer una foto o un video. Y a eso a qué me refiero, es manipular las circunstancias. Pero bueno, el asunto es que además tiene experiencia y tiene un programa haciéndose publicidad diario. Cinco días a la semana durante dos horas. Entonces, ¿quién era el candidato de esa alianza? El único candidato, o uno de los pocos candidatos que pudiera enfrentar a Ale con ciertas posibilidades importantes. Luis Ernesto. Porque Luis Ernesto es un saramagullón. Es un hombre conocedor de la política, tiene una serie de gente comprometida con él porque le hizo favores cuando estuvo en posiciones políticas importantes o estuvo cercano, etcétera, etcétera. Pero bueno, las razones no las conozco. Él se negó a la posición, sugirió a Carlin y ahí está. Te leo esto para que puedas plantear, podamos. Sí, sí, adelante. Mira, alguien me escribió. Ninguno de ellos se arriesga a ser candidato a esa posición bajo las circunstancias actuales. Ser candidato a una de esas organizaciones, me dice. Y se la entregaron al PRD. Ahí el patriarca de la candidata administrará los recursos para esa posición y de los tres partidos. Eso será sostenido por una guerra de papeletas que al final se quedarán en un bolsillo. Bien. Pero ¿quién es ese analizador? Pero todo eso es una pretidigitación. Eso es una suposición. Eso no es un hecho cierto. Ahora bien, lo importante es saber, entonces, como escribí a alguien acá que me estaba preguntando por el número de acá, los jóvenes también tienen derecho a aspirar. Luis Abinader le decían la Tayota. Es que eso es el contexto de las alianzas, si lo que hay detrás de eso. No son aspiraciones de que... Déjenme terminar el comentario para que se pongan en el debate. Y es una oportunidad. Oiga, entren al debate en un momento. Déjenme terminar el comentario. El tema del divino, la foto que están utilizando... Amplíen el video. La foto que están utilizando para impulsar la candidata no es la adecuada. También eso me lo mandaron. Ella se ve muy apocada, ella se ve en esa foto muy tímida, ella se ve en esa foto retraída. O sea, parece una muchachita buena, de esta que nos rompen un plato, y eso no es la política. Me han dicho dos personas eso. O sea, el divino de esa foto, teniendo, Carlin, fotos bellísimas de cuando su candidatura a regidora. Muy bonitas fotos. Entonces, y ella tiene, ella es muy fotogénica. Vamos a observar el video. Muy fotogénica y telegénica. Vamos a observar, Amado, mira. Yo quiero ver los rostros de las personas, obsérvenlo, de quienes están ahí. O sea, la manera o las expresiones... Déjame decirte una cosa. Antes de que tú digas... Debajo de la mesa de... Antes de que tú digas algo, realmente se ve una actividad sin mucho entusiasmo. Pero también hay una cosa. Los personajes que representan a los partidos aliados son todos personajes locales, dinosaurios, que ya debieran de estar pensando en sentarse a redactar su renuncia a la política. Y, sí, pues ahí está Juanito, ahí está Luis Núñez, ahí está Miledi Núñez, que quizás es la única que... o una de las que se puede quedar. La única. Entonces, hay una... esta vez la candidata... Que es de Jane Camilo. Exacto. Que esa es la del PRD. Ok. Entonces, en definitiva, yo pienso que no ha sido una actividad de impacto. Ahora, a favor de Karelin, tengo que decir que ella ha comenzado una actividad, un trabajo... Una carrera. No, no, ha comenzado un trabajo pidiéndole a municipios enfocados, fulano, sultano, mengano y perencejo, que le den una opinión por escrito acerca de lo que piensan debe hacerse con San Francisco de Macorís. Y yo pienso que esa es una manera de pedirle a la gente que me puede apoyar, que me... que me... que me ayude también en el asunto. Una forma diferente. Que lo arriende. Exacto. Que me dé una orientación adecuada y luego todo ese insumo se junta en un... en un documento, en una propuesta y podría ser interesante. Es decir, como que yo dije lo que dije hace un momento, Karelin, debes aprender y conocer que un presupuesto es la visión general puesta en número, en cantidades económicas, hacia dónde va a focalizar cada actividad o cada inversión del municipio. Karelin, mándale esa solicitud a Francis. Entonces, allí se define claramente tu voluntad como alcaldesa, aparte de lo que sería tu obligación política partidaria de cargar con una gran cantidad de personas que aspira, si te aspira, a que los coloquen en un puesto. Oye. Y vayan a hacer una labor allí. ¿Tú sabes qué importancia tiene eso? El hecho de que ella marca una diferencia con esa solicitud. Exacto. Y humildad. Porque Alex Díaz... Alex Díaz, es un hombre que piensa, pero Alex Díaz que lo conocemos, que piensa que el mundo está en su cabeza. Es lo que él diga, lo que se hace. En cambio, ella comienza diciéndole a la gente, ¿qué usted cree? ¿Cómo podemos resolver el problema del tránsito, de la basura? Porque es una manera de poner en mano. Y es, Amado, lo que le ha procurado a Alex, mucha gente en contra. Porque miren, hay algo que ustedes no están viendo. La gente dice, es un grupo que... Hay algo que ustedes no están viendo. Tú conoces más profundo. Porque uno que está más cerca sabe lo que hay. Alex sabe que hay un grupo de gente que no está con él y que todo lo contrario está en contra de él y que va a trabajar para tumbarlo. Totalmente. Gente incluso del PRM que van a trabajar duro para que Alex pierda. Y gente que lo apoyó fuertemente en todos los sentidos. Y le sacó la sábana ahora. ¿Qué le falta al candidato Alex? No se lo mando a decir, se lo he dicho de manera personal. Tiene que escuchar más el consejo. Por ejemplo, hay gente cerca de Alex antes y ahora que él no debería tenerlo ahí. Que debería tener gente más probable. Bueno, yo escuché una grabación de Ramón Díaz. Yo pensé que Ramón Díaz tenía más madurez política. Ramoncito Díaz. Oiga, mi amigo Ramoncito Díaz. Escuché una grabación pidiéndole a un candidato ya electo, me refiero a un candidato electo del partido PRM, exigirle, usted exigirle que ningún compañero suyo tiene derecho a criticar al candidato alcalde. Y Alex, le doy mi consejo que no permita que esas defensas y ese tipo de cosas se den porque eso no es estratégico ni es político. Claro, eso no es... Bueno...